La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente y relator para Venezuela, Felipe González, así como la comisionada y relatora para derechos de niñas, niños y adolescentes, Rosa María Ortiz. Damos la bienvenida tanto a la y los representantes de las organizaciones solicitantes así como a la digna delegación del ilustre Estado de Venezuela y apreciamos su participación en esta audiencia solicitada por ambas partes y que también abriríamos un espacio primero para escuchar a las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, señor y señora relatores. Hoy vamos a hacer una breve presentación sobre la situación general de los derechos humanos. en primer lugar voy a hacer una presentación yo, luego va a seguir la doctora Liliana Ortega y por último José Gregorio Guarenas también con las peticiones. Sobre la situación institucional general de Venezuela queremos llamar la atención sobre uno de los principios fundamentales que hace a la protección internacional y a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y es que conforme a la Carta Democrática Interamericana, la jurisprudencia de la Corte, los estándares de esta comisión y de Naciones Unidas, los derechos humanos para lograr su efectivo ejercicio requieren de un marco institucional y ese marco institucional deriva precisamente de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, como vamos a ver hoy, ha continuado un proceso de profunda desinstitucionalización del Estado, de principios que tienen que ver con la separación e independencia de poderes. Se ve claramente un secuestro de las instituciones, un control de las instituciones por el Poder Ejecutivo y por el Partido Oficial. Esto genera en los derechos humanos situaciones de fragilidad, situaciones de violaciones y situaciones de no protección. Pero como van a ver ustedes en la segunda parte de la presentación, esta situación, particularmente en la justicia, en el Poder Judicial, genera por un lado la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y por otro lado la persecución de la disidencia que a su vez se convierte en nuevas formas de violación. Porque en definitiva lo que vemos es una instrumentalización de los poderes del Estado, pero esto genera una ausencia de espacios institucionales para que el Estado actúe como verdadero árbitro. Para que el Estado de manera imparcial y como representante de toda la nación pueda tramitar denuncias, proteger a personas frente a arbitrariedades y abusos de poder. Esto ha generado al día de hoy una grave situación institucional en Venezuela que ha sido afortunadamente alertada por órganos multilaterales, no solamente por ustedes, por esta digna comisión, sino también por la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, por el secretario general de esta organización e incluso de Naciones Unidas. Vamos a ver en el caso que se ha generado y que se ha profundizado a partir de diciembre, de cómo la designación de altas autoridades del poder público, en este caso en diciembre, la designación de 13 magistrados por el Tribunal Supremo de Justicia, que conforme a la Constitución requeriría de todo un proceso de postulaciones que termina en la Asamblea Nacional, quien por una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, y esto es muy importante, la democracia constitucional y parlamentaria requiere a veces de mayorías calificadas para que no sea el partido con simple mayoría quien haga las designaciones. Y la Constitución del 99 en ese sentido requirió mayorías reforzadas para la designación de todas las altas autoridades. Lo que vamos a ver ahora es cómo en diciembre de una u otra manera ninguna de las altas autoridades fue designada por las dos terceras partes como lo requiere la democracia en la Constitución. Vamos a ver que en lugar de esas dos terceras partes, siguiente, y siguiendo un procedimiento en su momento aprobado por la ley orgánica, se hizo un procedimiento en el cual las tres primeras votaciones se hicieron. Había una lista propuesta conformada por una votación del partido oficial y al no lograrse en esas tres primeras votaciones por mayoría, no se obtuvo la mayoría calificada, simplemente esa misma lista se presentó en una cuarta sesión parlamentaria y en la cuarta se eligió por mayoría simple. De esa manera ven ustedes cómo hay un desincentivo a la búsqueda de los consensos. Siguiente. Luego está la elección del fiscal, del contralor y del defensor del pueblo, que se requiere una pre-evaluación para buscar una terna por el Comité de Evaluación de Postulaciones y según la Constitución, artículo 279, la Asamblea Nacional debe designarlos por el voto favorable, estoy citando entre comillas, de las dos terceras parte de los integrantes de la Asamblea Nacional. Siguiente. El procedimiento realizado fue que el Comité de Evaluaciones no fue convocado y en su lugar el presidente de la Asamblea Nacional solicitó el 19 de diciembre un recurso de interpretación sobre algo que acabamos de ver que está sumamente claro en la Constitución. Fíjense ustedes que el viernes se solicita ese recurso de interpretación y el lunes 22 la Sala Constitucional declara que la Asamblea Nacional puede proceder a la escogencia por la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión parlamentaria, lo cual es claramente contrario a las normas constitucionales del 279, como lo ven ustedes, voto favorable a las dos terceras partes de los integrantes. Y siguiendo esa determinación de ese recurso de interpretación decidido en un fin de semana, la Asamblea Nacional pasó a elegir ese mismo día 22 a esas tres altas autoridades, de nuevo violándose las normas del consenso, del acuerdo y de la búsqueda de la transparencia. Lo mismo ocurrió con la elección de tres rectores del Consejo Nacional Electoral. Claramente la Constitución le asigna, como ustedes ven, a la Asamblea Nacional por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y con todo un procedimiento de preselección. Y lo que ocurrió fue precisamente que un día, el 22 de diciembre mismo que vimos antes, hubo una sola votación que no alcanzó las dos terceras partes. De inmediato ese mismo día se trasladó a la Sala Constitucional una información de que no se había logrado las dos terceras partes. Ustedes pueden venir de democracia en sus países donde haya a veces votaciones durante semanas o meses hasta que se logran los acuerdos parlamentarios. Ese mismo día el presidente dijo no hay mayoría de las dos terceras partes con una sola votación y la Sala Constitucional en esa misma semana directamente ella, que no está facultada por la Constitución, declara que hay una omisión y se designó el Tribunal Supremo en Sala Constitucional, designó directamente a esos tres rectores. Todo esto por supuesto tiene una explicación y es que no hay quien controle al poder. Ya hemos visto en el Tribunal Supremo y vamos a ver cómo los jueces en Venezuela son de libre nombramiento y remoción. Prácticamente el 80% según ha sido informado por el propio Estado en los juicios que ha habido entre la Corte Interamericana son jueces provisorios. Se dictó en Buenalit un código de ética que le daba estabilidad a estos jueces, pero de inmediato el propio Tribunal Supremo tiene suspendido los artículos que le dan estabilidad a estos jueces provisorios. Fíjense ustedes, estas láminas las han visto ustedes por casi una década, pero parece mentira que la emergencia judicial lleva ya prácticamente 15 años y todavía se siguen designando y removiendo todos los años jueces que son de libre nombramiento, sin procedimiento, sin concurso público de oposición y son removidos por la Comisión Judicial con una línea. Su nombramiento fue dejado sin efecto. Como lo ha dicho la Corte Interamericana, estos jueces están sujetos a presiones externas. Pero es que también sucede con los jueces titulares, como la jueza María Lourdes Afiún y que ustedes conocen muy bien el caso, continúa en vigencia las restricciones que le han sido impuestas hasta el día de hoy. El propio juicio fue anulado por responsabilidad de la Fiscalía de no comparecer y ha sido fijada y refijada la audiencia. Y al día de hoy la jueza es juez titular porque luego de tres años que se inició un proceso disciplinario se ha diferido también hasta el día de hoy. Esto, por supuesto, viola las recomendaciones en el caso de independencia judicial y en el caso concreto de la jueza María Lourdes Afiún y recomendaciones hechas por el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Discriminación de la Mujer. Atrás, por favor. Atrás. En el caso del Ministerio Público también ocurre lo mismo. Prácticamente la totalidad de los fiscales del Ministerio Público son de libre nombramiento y remoción y como vemos acá todavía se siguen haciendo estos nombramientos. Siguiente. Conforme a la alcaldesa del municipio de Atúres del Estado de Amazonas, Adriana González, de la Asociación de Alcaldes, 77 de los 33 alcaldes de oposición tienen juicios. Algunos llaman la atención como son las condenas penales express en horas, en un día, como son los casos de Escarano, condenado a prisión y suspensión en un solo día, en una instancia única, siguiente, a pesar de todo lo que en su momento se denunció ante Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, al día de hoy, se le sigue un segundo juicio por ante la jurisdicción militar en virtud de la renuncia de jurisdicción por el Tribunal Ordinario. Siguiente. Lo mismo ocurre con el alcalde Daniel Ceballos, que fue condenado a una instancia única de manera express y a quien también se le sigue hasta el día de hoy un nuevo juicio a pesar de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU demandó su inmediata liberación. Esto tiene una serie de violaciones de debido proceso, de legalidad del juicio y usurpación de competencia que desarrollamos en los instrumentos que les presentamos. Está la reciente detención del alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas sin presentarse orden de captura ni allanamiento y precisamente el presidente de la República es quien se convierte en vocero de esa actuación de cuerpos policiales y del Ministerio Público y del propio Poder Judicial. Entre los ataques a la representación parlamentaria debemos resaltar, precisamente vinculado con los derechos políticos, la inhabilitación política. Esto es muy importante. En Venezuela, un diputado que se le somete a juicio penal por el solo hecho de allanarle la inmunidad parlamentaria queda inhabilitado. Inhabilitado políticamente sin condena, sin sentencia mientras dura el juicio. Es decir, si a uno de los que está sentado acá le siguen un juicio, podría venir una inhabilitación al final con la condena. Pero estos parlamentarios, de qué casualidad, que se ha inhabilitado a parlamentarios de oposición mediante estos antejuicios de mérito. Está el caso de la destitución sin procedimiento ni acto de la diputada María Curina Machado. Y están otros casos que han sido anunciados como próximas juicios. Respecto al derecho de manifestación, solamente vamos a presentar respecto a la resolución 8610 del ministro de la Defensa, que trae las normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control del orden público, en el caso de reuniones y manifestaciones. Se trata de derechos que deberían ser objeto de una regulación formal, pero en lugar de eso se regula mediante una simple resolución, ni siquiera una legislación, pero incurre en graves violaciones que queremos llamarles la atención. En primer lugar, la militarización del orden público. Y ya no solamente del cuerpo de la Guardia Nacional, sino de todos los componentes militares y funcionales militares, incluso violando la orden constitucional de que la seguridad ciudadana de carácter civil. Siguiente. Y además, autoriza esta resolución el uso de la fuerza letal de armas de fuego, a pesar de que la Constitución la prohíbe y que los cuerpos policiales deberían proteger a los ciudadanos. Autoriza en el artículo 5 una dosis de fuerza que puede llegar hasta el uso de armas de fuego. En el 22, la fuerza potencialmente mortal, bien sea con armas de fuego o con armas potencialmente mortal. Yo quiero decir que irónicamente ha sido la Fiscal General que han hecho observaciones de que hay que modificar y que está errada esta resolución y que las recomendaciones de esta Comisión y de la Corte sobre el carácter civil del orden público y la excepcionalidad del uso letal de la fuerza resultan particularmente fundamentales. Y por último, ya no voy a, por razones de tiempo, a poder mostrar las últimas láminas, es de cómo toda esta situación que acabamos de ver presenta un incumplimiento de recomendaciones de la ONU, de distintos grupos de trabajo, comités, examen periódico universal, de las recomendaciones de esta propia Comisión Interamericana y de las sentencias de la propia Corte Interamericana sobre estos aspectos institucionales. Liliana Ortega. Sí, muchas gracias. Muy brevemente vamos a acreditar la información por razones de tiempo y porque creo que el tema que va a tocar mi colega de la Vicaría de Derechos Humanos tiene una importancia vital en este momento. Simplemente quisiéramos mirar lo que tiene que ver con la situación institucional de Venezuela que el doctor Ayala ha desarrollado, su impacto en el tema de los casos de derechos humanos que nosotros desde COFABIC monitoreamos. Para el año 2014 tuvimos un monitoreo de 1.018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Es interesante acá para ustedes visualizar que el 88% de estos casos, los presuntos responsables son el cuerpo de investigaciones penales, científicas o criminalísticas, es decir, quien debe hacer la investigación criminal o las policías regionales. Y el 54% de estos hechos ocurrieron bajo los denominados procedimientos especiales. Por otro lado, quisiéramos señalar que tenemos un aumento del 39% con respecto a enero-diciembre de 2013 y enero-diciembre de 2014 en relación a los casos de violaciones de derechos humanos que hemos ido documentando. Y el impacto mayor de esto está en las ejecuciones extrajudiciales, especialmente por el aumento del 52% con relación a ambos periodos. Finalmente, quisiera presentar las cifras que el Ministerio Público sometió a la Asamblea Nacional en su informe anual que tienen que ver con el tema de debida diligencia, investigación, impunidad. El Ministerio Público ha dicho que recibió 8.049 casos de derechos humanos, realizó 789 imputaciones, realizó 105 juicios, es decir, que estamos hablando de que solo el 1,3% de los casos llegaron a juicio. Cifras, repito, del propio Ministerio Público. El tema de la violencia en Venezuela es un tema general y como ustedes podrán observar, pues en Venezuela de enero a diciembre de 2014 tuvimos unos 634 funcionarios policiales asesinados. Y con relación a los hechos en el marco de las protestas del año 2014, simplemente quisiera referirme a los datos oficiales que se han aportado sobre el curso de esas investigaciones. El Ministerio Público ha señalado que el 85,3% de los casos que aperturó por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes durante ese periodo no continuó el proceso y que solamente están en la espera de que en el 9,2% no sean presentados hasta la fecha actos conclusivos. Estamos hablando de que las cifras del Ministerio Público son reveladoras del marco institucionalizado de impunidad, que es un eje transversal en la situación de los derechos humanos en Venezuela. Gracias. Sí, señores comisionados, por razones de tiempo, vamos a acreditar toda la información que tenemos en relación al tema de defensores y vamos a obviar la introducción a este tema en esta audiencia. Nosotros queremos señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre ha representado un espacio en donde las víctimas de violación de derechos humanos y los defensores hemos tenido la oportunidad de expresarnos libremente. Por esta sede hemos pasado miles de defensores a plantear nuestras inquietudes. En este momento, por primera vez, para los defensores de derechos humanos venezolanos, participar en esta audiencia representa un alto riesgo sin precedentes. Previa a esta audiencia, los defensores y defensoras de derechos humanos hemos recibido de funcionarios del más alto nivel una serie de ataques que incluyen campañas de prestigio, descalificaciones, intersecciones de comunicaciones y amenazas. Por el simple hecho de haber solicitado audiencia para este periodo de sesiones. En Venezuela, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la jurisprudencia al más alto nivel, la criminalización de nuestras actividades, las amenazas, las investigaciones penales y las agresiones, solo por citar alguno, han limitado el ejercicio de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora hay que agregarle que también el uso de los sistemas internacionales de protección no solo limita e inhibe el trabajo de los defensores, sino que representa un enorme riesgo. De ello, hay enormes ejemplos que han sido puestos al conocimiento de esta honorable comisión. La intimidación de defensores en el propio seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el EPUS, y en varios momentos en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar ante organismos internacionales, hemos sido objeto posteriormente de amenaza. Esta situación descrita y de acuerdo a monitoreo de más de 10 años representa ya un patrón debidamente documentado y presentado a esta honorable comisión, solo que ahora está grabado el debido a que las descalificaciones y amenazas se inician posaudiencia. Finalmente, por otro lado, como también se presentan actos hostigamientos y amenazas a persecución de abogados que en ejercicio de su profesión, un caso emblemático lo representa la detención del doctor Tadeo Arrieche, quien por ejercer su profesión mediante la representación legal por poder notariado de una empresa, se encuentra hace más de un mes detenido e imputado por cargos de boicot económico. Queríamos consignar por escrito nuestras peticiones por razones de tiempo. Muchas gracias. Gracias a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la digna delegación del Estado. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que siempre alega el Estado venezolano es que este es un tribunal de la Inquisición, porque se hacen acusaciones al voleo y reiteradamente, y el tiempo que se le da al Estado venezolano para defenderse es muy poco. Primero tenemos que señalar de dónde venimos. ¿Cuál era la Venezuela que existía antes de llegar el presidente Chávez al gobierno? Bueno, o sea, 1999. Para saber qué es la Venezuela que existía y cómo funcionaba, aquí tengo una prueba que yo la he traído varias veces a ustedes, que es un informe del Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salón, del año 1961. El título ya lo dice todo, mire, Venezuela, en Venezuela el ciudadano es un desvalido. Y lo primero que señala es el problema del Poder Judicial que traen aquí estos ciudadanos que también ejercieron en la Cuarta República. Aquí dice, en uno de sus capítulos dice, sin un Poder Judicial autónomo y vigoroso, las instituciones democráticas en Venezuela continuarán siendo débiles e inseguras. Eso era la situación del Poder Judicial en esos 40 años de acción democrática y COPEI que los ciudadanos aquí están defendiendo. Y lo más grave es que eso quedó testimoniado y explícitamente en la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si ustedes agarran la Constitución y leen la exposición de motivos, van a encontrar que la parte que dice del Poder Judicial, esta partecita, esta joya. Como una de las implicaciones del Estado democrático y social de derecho y de justicia en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la nación venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia y especialmente por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia. La Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. Esta era la situación del Poder Judicial y tal es la situación que aquí se dejó palpada, que lo primer poder que se establece que había que reorganizar, que restablecer es el Poder Judicial. La Constitución así lo establece. Ahora bien, hemos tratado de solucionar el problema de los jueces, pero acuérdate que la moralidad de las personas no se cambia en poco tiempo. Nosotros tenemos en el gobierno 15 años. En 15 años nosotros no podemos solucionar todas las irregularidades que han existido en Venezuela en 100 años. Sin embargo, hemos tratado de hacerlo y tanto es así que lo que aquí se dice es incierto, que siempre se establece que el Poder Judicial no es autónomo. Han habido cuatro casos llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se han podido, los magistrados no han podido señalar efectivamente que en Venezuela no hay autonomía del Poder Judicial, porque sí hay autonomía del Poder Judicial, sí se sancionan a los jueces, cosa que antes no se hacía. Ahora, acabar con esa situación de la noche a la mañana no es posible. De todas formas, yo voy a dejar a María Alejandra, que ella está dentro de esa institución del Poder Judicial, que le pueda aclarar alguna de esas cosas. Fíjese, yo quiero hacer una pequeña intervención, sobre todo porque hay personas que desconocen cómo funciona internamente en Venezuela el Poder Judicial. No es cierto que sea el 80% de los jueces que no sean titulares. Nosotros tenemos un estudio publicado recientemente en donde sigue siendo una cifra alta, el 66%, no estamos conformes con eso. Sin embargo, no es el 80%. Con respecto a la jurisdicción disciplinaria judicial, que es creada, además es una novedad, en toda Iberoamérica, no hay una jurisdicción parecida a esa en toda Iberoamérica, en donde se judicializa un tema que en todas partes es prerrogativa y además se trata como un problema administrativo, que es la disciplina de los jueces, porque esa es la manera, con un debido proceso y una garantía debida, de que los jueces sean removidos de su cargo. En el caso de la jurisdicción disciplinaria judicial, su creación fue en el año, apenas en el año 2010. Y en el año 2013 hay una sentencia que limita las funciones de la jurisdicción, pero no la anula. Nosotros seguimos conociendo causas. Se sigue trabajando. Y en el caso de la jueza Afiuni, la causa fue suspendida por petición de sus abogados, la audiencia, en el Tribunal Disciplinario Judicial. Fue suspendida por petición de sus abogados porque querían tiempo para estudiar algunas pruebas que tenían allí en el propio expediente disciplinario que se está llevando. Eso era un poco lo que quería aclarar. Bien, buenas tardes. Se hicieron unas menciones, me está pidiendo el jefe de la delegación que haga solo unas intervenciones muy puntuales en relación a unas informaciones que creo que se trae de manera sesgada. El informe del Ministerio Público, el informe anual de la Fiscal General de la República, tanto la locución se puede encontrar en cualquier página de Internet, como el informe anual está colgado en la página del Ministerio Público, cualquier ciudadano de cualquier latitud lo puede revisar. Se saca, se extrae alguna cifra y se pretende orientar una matriz de opinión. Entonces se dice cosas como recibieron 8.049 causas y solo se imputaron a 789 personas y nosotros tenemos ya documentado que son tantas ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público venezolano no solo ha sido un ejemplo de lo que es la lucha contra la vulneración de derechos fundamentales, sino que lo ha llevado a la acción, no lo ha dejado solo en la palabra. El Ministerio Público creó dos unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales para que la labor de investigación de violación de derechos fundamentales no recaiga en funcionarios policiales. Los delitos cometidos por funcionarios policiales o por agentes del Estado en Venezuela se están investigando por unidades criminalísticas que dependen del Ministerio Público y no de los cuerpos policiales. Entonces esa es una afirmación que se hace desconociendo gran parte del informe que presentó el Ministerio Público. De esas imputaciones de 8.049 casos, todos los 8.049 casos son vulneraciones de derechos fundamentales o es sujeto a una investigación. Porque el asunto aquí, el manejo del tema de los derechos humanos es siempre va a ser desde el prisma que lo vea, la persona que lo está demandando. Porque los funcionarios, los agentes del Estado, se les tiene que respetar el debido proceso, no necesariamente porque ocurra una situación donde hagan uso de la fuerza y puede ser en legítima defensa, puede ser que efectivamente están cumpliendo con su deber y puede ser que su actuación esté dentro del marco de la legalidad. Entonces revelan una cifra, porque para nosotros cada vez que hay una situación como esta comporta una investigación penal. Se debe revisar la actuación de los funcionarios. Y cuando se revisa la actuación de los funcionarios se dirá, usted actuó al margen de la ley o usted entró dentro del marco de la ley. Y el que está dentro del marco de la ley lo imputo y lo acuso y lo proceso. Pero fíjense que estuve espectador en la reunión, en la audiencia anterior. Entonces decían, ¿por qué no se permitió o el Estado, el juez permitió o el juez hizo o el juez dejó de hacer y no atendió a los criterios? Entonces, bueno, ¿por qué el juez es autónomo? Entonces, diez minutos después, el juez no es autónomo. Yo lo veo como abogado. De repente esto no es un espacio natural. Pero en la audiencia anterior se estaba debatiendo por qué el juez no acató, por qué el juez no hizo. Y en esta audiencia es por qué los jueces no tienen libertad. Si tienen o no tienen libertad. Pues si yo no le llevo pruebas al juez, lo absuelve. Y eso se puede encontrar en las cifras del Tribunal Supremo en cuanto a absolutores y condenatorias. Si no todo fuera condenatorio. Se hizo mención además, respetados comisionados, a los casos de dos alcaldes. Si ustedes revisan el informe anual del Ministerio Público en materia contra corrupción, no son dos, son nueve alcaldes que se les pidió el enjuiciamiento el año 2014. No son dos, son nueve. Y de esos nueve alcaldes hay de todas las tendencias políticas. Un ejemplo, el alcalde de Valencia. Y eso lo pueden encontrar también en cualquier medio de comunicación. Y están, están siendo procesados. Eso lo pueden encontrar en internet. Nueve alcaldes y no se menciona. Solo me interesan dos alcaldes. Que están y que eso forma parte de los procesos penales y que corresponderá al Ministerio Público investigar, determinar si reúne los elementos y presentárselo al juez y que el juez decida si son inocentes o son culpables. Como sucede en cualquier ordenamiento jurídico. Porque además nuestro ordenamiento jurídico, quien investiga es el Ministerio Público y quien decide es el juez. No es como en otras legislaciones donde posiblemente sea el mismo juez que investigue y sanciona. Nosotros en eso hemos avanzado considerablemente. En cuanto a la, bueno, yo creo que esto es... Bueno, lo que queremos señalar aquí es que en 40 años que gobernó en Venezuela los partidos se turnaron al poder, Acción Democrática y COPEI. Y que por aquí pasaron comisionados. Aquí está el doctor. Fue comisionado. Aquí en esta comisión. Y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en esos 40 años. Los 3.000 detenidos políticos que hubo. Las muertes que hubo. Los golpes de Estado. Los desaparecidos. Se investigaron. Los trajeron ustedes aquí. Alguna ONG de esas 10. En esa época existían casi 10. No había más. Trajeron alguna denuncia a esta comisión. El Caracaso. Que es la violación más grave de derechos humanos. Que es la protesta de la población pobre. De las ciudades de Caracas cuando le implementaron un paquete económico y salió a protestar contra la pobreza y el hambre. Y ese gobierno de Carlos Andrés Pérez en el segundo periodo sacó al ejército a la calle y masacró al pueblo venezolano. No se sabe todavía cuántos muertos ocurrieron. Eso lo trajeron ustedes aquí. Díganme si lo trajeron. No lo trajeron, ¿verdad? Solamente Liliana. Pero Liliana tuvo que formar una ONG con los familiares de las víctimas. Que se llama precisamente COFAVIC. Y con esa ONG que formó con los familiares de las víctimas fue que trajo el caso aquí en 1993, si mal no recuerdo. Pero ese caso aquí en la comisión perduró sin investigación ninguna. Esperaron que el presidente Chávez tomara el poder en 1999 y sacaron el caso. Y tuvo que el presidente Chávez hacerse responsable por esas muertes. Entonces esa es la doble moral que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, y el golpe de estado del 11 de abril en el 2002. Otra demostración grave que está partualmente parcializada. Una ONG colombiana, porque ninguna de las ONG existentes en aquella oportunidad tampoco se le ocurrió traer y solicitar una medida cautelar para garantizarle la vida al presidente Chávez, que estaba detenido por los golpistas. Ninguna se atrevió. Una ONG lo hizo. ¿Y qué hizo la comisión? ¿Qué hizo el secretario ejecutivo Santiago Cantón en aquella oportunidad? Le mandó una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores, que él solamente sabía cómo era porque ningún ministro se llegó a juramentar. Dándole tres días al gobierno nefasto para que presentara cuál era la situación del señor Hugo Chávez Fría. Ya la comisión lo había destituido. Tenía que poner cuál era la situación del presidente Hugo Chávez Fría, no puso señor. Y a la persona que le dirigió la comunicación le dice, excelentísimo. Ah, y esa es la razón por la cual Venezuela no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a hacer una visita in situ en Venezuela. Y aquí hay algo también que tengo que señalar, tengo que aprovechar el momento. Esto se ha discutido aquí yo con ustedes. Y la última vez, el secretario ejecutivo nuevo, Emilio Álvarez Icaza, me propuso en el 2010, verbalmente, que si Venezuela, si el Estado venezolano permitía una visita a Venezuela, la comisión iba a sacar a Venezuela del capítulo cuarto. ¿Es o no es cierto? Es cierto, ¿verdad? Bueno, ahora, el 29 de enero del 2015 hicieron la misma propuesta, pero por escrito. Aquí está. Y yo quería darle contestación, si me lo permiten, unos segundos, a esa situación, pues. Porque cómo vamos a nosotros a permitir que la comisión nos visite teniendo ese egreso. Y nosotros consideramos que es un abuso porque no estamos de acuerdo con el capítulo cuarto. Crear categorías denigrantes sin competencia, sin competencia, ni poderes para ellos, al incluir o excluir arbitrariamente a determinados países en ella. Añade la comisión la incalificable argucia, que no podría excusar ni siquiera el alegato de ignorancia de la técnica jurídica, acumular numerosos supuestos de hechos calumniosos, expuestos por ONG de derechos humanos sin prueba alguna. Estas extralimitaciones añaden en su comunicación a la comisión el atentado a intentar negociar la inclusión o la exclusión en determinadas categorías o capítulos a cambio de alguna concesión del gobierno ilegalmente incriminado. Por ejemplo, la invitación a visitar al país injuriado. Esta propuesta suma a sus anteriores extralimitaciones por parte de la comisión y la de suponer que en la materia de derechos humanos está sujeto a negociación, oferta, canje, demanda o permuta, como si se tratara de un bien de derechos privados, sobre el cual ejerciera un derecho de propiedad que tampoco ninguna norma le ha confesado o le ha conferido. Por ejemplo, vemos con preocupación cómo países cometen graves, persistentes, numerosas y continuadas violaciones de derechos humanos y no son incluidos por la comisión en la categoría del capítulo 4. O bien son excluidas de esta previa bajo negociación de una visita, otra concesión, otra ventaja. Actuar parcializado en criterio discriminatorio es inaceptable por parte de un organismo de derechos humanos. Por estas razones, antes de puesta, el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, irrenunciablemente comprometido en la defensa de los derechos humanos, orgulloso de presentar los más relevantes logros en derechos civiles, políticos, sociales y culturales que se registren en la región, un gobierno que durante 15 años de gobierno no ha suspendido las garantías constitucionales, a pesar de ser víctima de golpes de Estado, ataques internos, externos contra la paz y la institucionalidad de Venezuela, rechaza por ilegal e inmoral el canje que se le propone en su atenta comunicación. Y algo más grave todavía, y ahora no estamos amenazados por la Comisión y por la Corte, ahora nos amenaza el gobierno de los Estados Unidos, señores. Me imagino que lo saben, que el presidente Obama declaró que Venezuela, que el Estado es venezolano, porque es el Estado, es un Estado forajero, prácticamente, y por lo tal lo declara a Venezuela, al gobierno venezolano, como enemigo y una amenaza de los Estados Unidos. O sea, es una declaración de guerra contra Venezuela y contra América Latina y al mundo, porque si el pretexto para intervenir un país es la violación de derechos humanos y el gobierno que lo esgrime así es el principal violador de los derechos humanos, significa que a Estados Unidos también se le puede invadir, porque Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Y esto sería un pretexto para invadir a cualquier país del mundo. Estuvo una amenaza contra todos los Estados, y así lo declaramos y así lo decimos. Y por lo tanto, Venezuela está en el deber de denunciarlo aquí en esta Comisión y en todos los organismos internacionales de derechos humanos. No es posible que utilizando el pretexto de violación de derechos humanos, donde todos los países lo violan, porque no hay ningún país que cumpla 100% con los derechos humanos. Eso quedó demostrado en Naciones Unidas cuando estableció el Consejo de Derechos Humanos. O sea, ahora todos los países con el examen periódico universal tienen que presentar examen cada cuatro años de derechos humanos. Y ahí está demostrado que ningún país de este planeta Tierra cumple con los derechos humanos. Entonces significa que todos son posibles de invasión, y sobre todo por el gobierno más violador de los derechos humanos como es el gobierno estadounidense. Esto es nuestra respuesta a la invitación que nos hicieron de permitir la visita y a la declaración de amenaza contra los gobiernos del mundo, que es una violación a los principios del derecho internacional público. Muchas gracias. Gracias a la delegación del Ilustre Estado de Venezuela por su participación en esta audiencia. Antes de ceder el uso de la palabra a mis colegas, sí me permito destacar que con el mayor respeto siempre, pero con toda firmeza la importancia de que los diversos estados miembros de la OEA cumplan con sus compromisos internacionales en el sentido de otorgar garantías a las y los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos. Y confiamos que Venezuela lo brindará. Y también quiero destacar que para que no haya alguna interpretación equivocada, respetando lo que considere la delegación del Estado en relación con la comunicación que recibió por parte de la Comisión Interamericana, que son atribuciones conferidas por la normativa aplicable a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la elaboración de un informe anual, y que como resultado del proceso de fortalecimiento que se siguió en relación con el sistema interamericano de derechos humanos, y en particular con las atribuciones de la Comisión Interamericana, se llevó a cabo una reforma al reglamento de la Comisión Interamericana, en donde se establecen precisamente los criterios a través de los cuales se decide incorporar, o sea, cómo se va a estructurar el informe anual en el artículo 59, y que también en este sentido, cuáles son los criterios para decidir incorporar a algún país en dicho capítulo cuarto, en el entendido de que se ha considerado por parte de la Comisión Interamericana que una oportunidad de un escrutinio más cercano, que puede brindar en ejercicio de las atribuciones que se confieren a la Comisión Interamericana, y que la Comisión Interamericana es una oportunidad de analizar la situación de los derechos humanos cuando se realiza una visita a algún país. Es en ese ánimo que la Comisión Interamericana deseó colaborar con él y desee colaborar con el ilustre Estado de Venezuela para poder realizar y siempre con el objetivo común de mejorar la situación de los derechos humanos en ese país. Ciertamente, si decide el Estado no formular la invitación, lo comprendemos, pero sí está expresa el interés por parte de la Comisión Interamericana de realizar esa visita. Le daría el uso de la palabra al relator Felipe González. Muchas gracias. Bueno, respecto del punto que mencionaba el vicepresidente de la Comisión, Comisionado Orozco, presidente de este panel, al final, quisiera recordar además que hubo un amplio respaldo de los Estados a esta reforma, incluyéndola del capítulo cuarto, cuando se expuso esto en el Consejo Permanente de la OEA. Precisamente de lo que se trata es de fortalecer las capacidades de monitoreo de los órganos internacionales de derechos humanos. Y para ello, la herramienta fundamental es precisamente que los organismos internacionales de derechos humanos puedan hacer una visita a los Estados, como por lo demás es lo que ocurre ampliamente en la actualidad. Diría, sin temor a equivocarme, que es el momento en la historia de la OEA en que más Estados permiten y tienen una política de puertas abiertas para que la Comisión Interamericana los visite. De manera que, en ese sentido, lamentablemente, el gobierno de Venezuela está en una situación excepcional al respecto al no permitir el ingreso de la Comisión. Ahora, hay algunos de los puntos que aquí se han mencionado a los que me quisiera referir. Me parece que hay dos en particular que tienen que ver con la calidad del Estado de Derecho en Venezuela. Y quisiera, en este sentido, también escuchar una mayor elaboración al respecto. El primero tiene que ver con la designación de altas autoridades del poder público. Según se nos ha mostrado aquí, por los demás antecedentes que la Comisión tiene presente con anterioridad, la Constitución establece una mayoría calificada de dos tercios para designar una serie de altas autoridades. Sin embargo, según se ha expuesto, se habría seguido un criterio distinto a propósito del nombramiento de una serie de estas autoridades a fines del año pasado. Este tipo de situaciones resulta especialmente relevante de considerar precisamente parte del escrutinio internacional por los organismos de derechos humanos acerca de Venezuela tiene que ver con las reglas del juego de un Estado de Derecho, entre ellos precisamente cómo la designación de las altas autoridades asegura que se obre con imparcialidad respecto de las distintas partes en los juicios o en los litigios en general. Y esto tiene que ver con las cuestiones de tipo judicial, electoral, etc. Entonces, este es un punto que creo que es importante y del cual sería relevante que el Estado pudiera hacerse cargo. El otro tema que también tiene que ver con las características de un Estado de Derecho es el que se refiere a la temporalidad o provisionalidad de jueces y de fiscales. Este es un tema que hemos venido analizando la Comisión desde hace mucho tiempo, que fue analizado exhaustivamente en el informe publicado en el año 2009 y que si bien hay una discrepancia aquí en cuanto al porcentaje de jueces que serían temporales o provisorios, en un caso según señalaban los solicitantes de la audiencia un 80% y según señalaba el Estado un 66%, en ambas hipótesis es un porcentaje considerable. Ahora, esto no implica que en el caso de los jueces titulares, bajo causales graves, no pueda haber una remoción. También hay un Estado de Derecho evidente que eso puede ocurrir. La cuestión es que aquí lo que se ha planteado, lo que ha visto la Comisión, es que sin una causal específica se pueda remover a los jueces o a los fiscales. Entonces ese es el problema, acompañado de lo que se analizaba en una audiencia en el periodo de sesiones anterior, en el sentido de que cuando se trataba de cuestiones de entidad política significativa, no habría prácticamente fallo de los tribunales superiores en contra del punto de vista del Ejecutivo. Entonces, todo eso conforma un cuadro complejo, desde luego. Y por último me refiero a la cuestión del derecho a manifestarse y el control de las manifestaciones. Este es un tema que la Comisión ha analizado a propósito de distintos países a lo largo de los últimos años. Y en ese sentido lo que ha planteado respecto de Venezuela es lo mismo que ha planteado respecto de otros Estados, en el sentido de que la labor de control de manifestaciones es una labor que deben desempeñar los organismos policiales, no los organismos militares. Precisamente porque son los primeros, los policiales, los que tienen la preparación para esos efectos. Entonces, también este es un tema que es de preocupación y relevancia. Gracias. Gracias. La comisionada Rosa María Ortiz, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a los peticionarios. Perdón. No, perdón. Ya. Gracias. Por favor, si sería tan amable de informar en relación... Permítese a la informada... Sí, sí. Al decreto del 23 de enero de 2015 que dicta las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, paz social, convivencia ciudadana en reuniones públicas. Me gustaría sobre todo saber del tipo de armas que autoriza ese decreto. Para la comisión, en todos los estados siempre priorizamos mecanismos de prevención ante problemas y no una escalada de violencia. Entonces, por un lado, me gustaría tener información concreta sobre ese decreto, porque se han escuchado muchas cosas. Y por otro lado, ¿qué espacios existen de diálogo con la oposición para poder dirimir cuestiones que afectan a la población y evitar estas situaciones de confrontación violenta? Gracias, comisionada. El secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Cicaz. Gracias, presidente. Con gusto saludo a la representación, los peticionarios y a la representación del Estado. Y subrayar el entendimiento de la comisión y por seguimiento de sus instrucciones es que se envió esta comunicación. Y la comisión entiende que esta invitación no atenta contra la soberanía, a todo lo contrario, fortalece la soberanía de los estados. Y me explico por qué. La base del derecho internacional, derechos humanos, está fundada en la soberanía de los estados. Estados libres, soberanos e independientes han decidido adherirse a la Carta de la OEA. La República Bolivariana y Venezuela, en ejercicio de su soberanía, se ha adherido a esa carta. En ejercicio de soberanía está aquí presente. En ejercicio de soberanía ha ratificado todos los instrumentos. El monitoreo de los derechos humanos no debilita, fortalece la soberanía de los países que, en estados libres, independientes y soberanos, han decidido ratificar estos instrumentos. La soberanía no sólo le da fundamento al derecho internacional de los derechos humanos, sino que estados independientes, libres y soberanos han decidido crear organismos como la Comisión. La labor de monitoreo justamente fortalece ese ejercicio soberano. Esta propuesta de la Comisión, cuyas instrucciones han sido atendidas por la Secretaría Ejecutiva, busca justamente contribuir para fortalecer el trabajo de derechos humanos de la República Bolivariana y no tiene objeto alguno, a menoscabo de soberanía, todo lo contrario. De manera que esta práctica tiene que ver con una práctica realizada en el ejercicio de que un Estado libre y soberano ha decidido adherirse a esos instrumentos y formar parte de estas entidades. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Antes de cederle el uso de la palabra a ambas partes, sólo también quisiera destacar una pregunta para ambas. Se ha ofrecido información relacionada con el nombramiento de las altas cortes, así como de la información relacionada con la situación prevaleciente respecto de los llamados jueces provisorios, con alguna diferencia en las estadísticas. La comisión agradecería que se aportara en ese informe seguramente que da ofrecido por los peticionarios cierta información, pero también sería muy bienvenida la que proporciona el Estado que maneja otras cifras, pero que también subrayando que ciertamente el 66 por ciento desde mi perspectiva sigue siendo una situación muy alta. Lo que yo rogaría es que a través de un esfuerzo que hizo la Comisión Interamericana por recopilar, sistematizar y brindar diversos estándares interamericanos relacionados con las garantías de independencia para operadores y operadores de justicia que se contienen en un informe que se publicó en 2013, pero ya se distribuyó a los usuarios, Estados y Sociedad Civil en el transcurso del año pasado y que está a su alcance, sí agradecería mucho que nos pudieran, desde la perspectiva de las organizaciones peticionarias y el Estado dar su perspectiva acerca de en qué grado se estarían ajustando los diversos operadores de justicia y los sistemas correspondientes a tales estándares. Evidentemente no es en este momento, sino se agradecerá que en su oportunidad nos proporcionen por escrito esta información. Estaríamos prácticamente llegando al final de esta audiencia pública. Les daríamos en este momento tres minutos a cada una de las partes, pero será bienvenida toda la información que por escrito se sirva a proporcionar sobre las diversas preguntas que se han planteado en esta ocasión. Por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, yendo directo a algunas de las preguntas, el resto las consignaremos por escrito, como ustedes sugirieron, pero la cifra del 80% no es de nosotros, es del Estado. En los juicios de María Cristina, Reverón, Trujillo y en el juicio de Mercedes de Chocron están presentadas por el Estado. Ahora, si hay un 14, por cierto, menos, nos gustaría saber y conocerlo con certeza. Es decir, si ha habido concursos públicos de oposición, entonces que los muestren y damos por buena la cifra. Nosotros no tenemos acceso a esa cifra, sino a los nombramientos. Es una cifra oficial. Si es 66%, igualmente es un escándalo, porque luego cuando se hace apología del sistema disciplinario, resulta que solamente está vigente para el 34% de los jueces, porque el resto son nombrados y removidos por oficio de la Comisión Judicial. Entonces, si es 66% que lo documenten, lo presenten, perfecto. Es decir, eso son cifras oficiales con las que siempre ha trabajado la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Lo que es importante notar, además, es que con los jueces titulares también se toman medidas arbitrarias. El ejemplo de María Lourdes Afiuni, juez titular, fue suspendida sin procedimiento, sin causa, hasta el día de hoy. Es decir, jueces titulares suspendidos por un acto de dos líneas y ahora, después de cinco años, se inició el proceso disciplinario que se está llevando a cabo. De tal manera que los jueces titulares también son sujetos de suspensión sin causa y sin procedimiento. Con relación a lo de los alcaldes, nosotros lo que hicimos referencia fundamentalmente fue a los dos alcaldes sancionados en horas ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, repito, en horas, en un juicio que no podemos llamar juicio, exprés, brevísimo, en una audiencia constitucional condenados uno a 10 meses y otro a 12 meses de cárcel y destitución de sus cargos. A eso fue a lo que nos hicimos referencia. Y, por supuesto, muy bien el resto de la actuación del Ministerio Público, pero que sea como una parte y que no sea con base a información de patriotas cooperantes o de, qué sé yo, de testimonios que no han sido objeto de control de la prueba que el Ministerio Público lleva a cabo actuaciones y detenciones arbitrarias. Le doy la palabra a la doctora Tegas. Muchas gracias. Simplemente para poder responder la pregunta de la comisionada Ortiz, el artículo 22 señala que el funcionario aplicará, de la norma de la resolución del Ministerio de la Defensa, el funcionario aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal. Los informes que hemos acreditado, el Ministerio Público, pues, están a disposición de la comisión y la comisión puede tomar, pues, hacer su propio juicio de valor sobre las cifras que acá se han aportado y su veracidad. Muchas gracias. Sí, solo para referirme a dos cosas finalmente. En primer lugar, queremos solicitar a la comisión que valore la posibilidad de elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y además queremos pedirle que se impulsen todos aquellos casos que están vinculados con el caso de tortura, detención arbitraria, violencia contra la mujer y casos de periodistas. Gracias. Gracias nuevamente a las organizaciones peticionarias. Tienen el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo, Presidente? Cuatro minutos. Ajá, gracias. Bueno, lo primero que hay que señalar, y ustedes lo saben muy bien, es que Venezuela está sometida a una situación de guerra desde que el presidente Chávez, comandante eterno Hugo Chávez Frías, llegó al gobierno en 1999. Eso es evidente. Una presión llegó sin la autorización del gobierno estadounidense. En el 2001 inició y estableció leyes como la de recuperar el dominio pleno de la industria petrolera. Inició acciones internacionales para subir el precio del petróleo, del barril del petróleo. En esa fecha, el barril del petróleo oxidaba entre 7 y 10 dólares. Se crió la OPEC precisamente por su diligencia. Logró subir los precios del petróleo a 100 dólares el barril. Por supuesto, eso ocasionó el primer golpe de estado del 11 de abril del 2002. Ahí estuvo la mano del imperio, acompañado de la mayoría de las ONG, porque también se prestan a eso, porque eso no lo dicen. ¿Y qué pasó? Es una presión, un golpe de estado continuado. Ni siquiera se han suspendido las garantías constitucionales. En ningún momento. La guerra sigue. Y ahora no somos enemigos de las ONG, sino somos enemigos del gobierno estadounidense. Y siguen los golpes continuados. Hay una situación grave que después de las elecciones que ganó el presidente Nicolás Maduro, que pensaban que iba a ganar el candidato de oposición. Ese candidato de oposición salió esa misma noche cuando el Consejo Nacional Electoral dio los resultados a llamar al pueblo a la calle, a pagar su arrechera, dándole cacerola, y ocasionó un disturbio con la muerte de más de 15 venezolanos. Se tomaron los CIDE, se criaron barricadas, se incendiaron organismos públicos. Eso fue después que ganó Nicolás Maduro. Y ahorita, después, en el 2014, después de otras acciones violentas y subversivas, que lo llamaron Guarimba, donde trancaron las calles con barricadas, donde tenían gente, francotiradores que disparaban a la gente cuando querían retirar los restos de la barricada, ocasionaron para ser breves 43 muertos y más de 800 heridos. 43 días en una situación de guerra, pues, total. Bueno, seguimos haciendo, conversando, señalando. Se crió una... y el presidente Chávez los llamó, fueron a Miraflores. Unasur actuó, sirvió de mediador, sirvió de mediador el Vaticano. Logró sentarlos a todos en una mesa en Miraflores. Todos hablaron. Todos salieron por televisión y cadena nacional. Todos los actores políticos de oposición. ¿Y qué pasó? El gobierno de Estados Unidos los mandó a parar de la mesa. Porque el problema es que la oposición venezolana, quien las manda es el gobierno estadounidense. ¿Y cómo ponerse de acuerdo así? Es imposible. Totalmente imposible. Ahora, breve minuto para hablar de la resolución del Ministerio de la Defensa sobre las manifestaciones. Principio fundamental. Toda manifestación debe ser pacífica y sin armas. Eso lo establece también la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese es el principio universal de todos los países. En el momento que una manifestación es violenta, incluso tendiendo como violenta interrumpir el tránsito, ir contra el derecho al libre tránsito, y más si usan armas, esa manifestación deja de ser pacífica y puede actuar la fuerza policial. ¿Y qué es lo que hace establecer esa norma? La progresividad. En Venezuela se establece que si la manifestación sale a la calle, el primer cordón que tiene es desde la Policía Nacional. Pero si esa Policía Nacional es rebasada en su actuación por parte de los manifestantes, si los manifestantes están lanzando bombas lacrimógenas, están lanzando explosivos, están actuando violentamente, violentamente, entra en acción la Guardia Nacional. ¿Ok? Y si la Guardia Nacional es rebasada, entonces es que entra el ejército. Y entonces, de acuerdo al uso proporcional, es el uso proporcional de la fuerza. Si ese ejército entra, porque le están disparando, como sucedió en las barricadas, de esos 43 personas muertas, hay 7 oficiales, 7 integrantes de las Fuerzas Armadas, que fueron disparados incluso con francotiradores, porque la bala la tienen aquí en la frente. Si eso sucede, es que entonces entra el ejército. Y esa es la proporción de la fuerza. Si yo, si a mí me atacan con un arma, yo no puedo responder con un rolo. ¿Es o no es? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ambas partes por su participación. En esta audiencia, la comisión estará abierta para recibir la información complementaria por escrito que se sirva a proporcionar, toda vez que en ejercicio de su mandato, continuará monitoreando la situación general de los derechos humanos en Venezuela. Gracias. Gracias.